Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Super Cars of Mike Y hoy estamos en el paraíso del coche, cómo no, estamos todo el día Buah, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Bien, bueno, y para lo que tenemos aquí una 45 AMG, eh, guapo, guapo Estamos en Iconocard, chicos, yo creo que es evidente Venimos a por esto Y es que hoy tenemos en el canal el Audi RS5 Creo que es un coche brillante en muchos aspectos Uno de los últimos Audis, la gente dice, porque tiene ese motor V8 atmosférico de 4200 cm3 Que lo vamos a disfrutar ya Y para este sábado a las 8 de la tarde tenemos la presentación de mi nuevo Super Deportivo, chicos No os digo más, estad pendientes, es un bicho increíble Así que activad la notificación en Instagram Y por supuesto, estad pendientes Porque el sábado aquí tenemos la llegada de un sueño, de una nueva bestia Y por supuesto, de algo muy increíble Así que, nos vamos Hace muchísimos años estuve en Audi RS4 Que lleva el mismo motor, se puede decir, aunque no los mismos caballos En concreto este 4200 cm3, V8 atmosférico, que suena de maravilla Si quieres escuchar algo bueno, quédate para ver el vídeo de hoy Porque este RS5 despliega esa esencia de los motores de antes Y hoy, pues estoy contento, porque voy a poder volver a disfrutar de esta maravilla Alex está con sus primeros pinos ¿Qué pasa, chavalote? No, ya vamos subiendo el libreto Algo muy bueno en este coche Pues el precio, sobre los 30.000 euros Tener un aparato como estos Porque sinceramente, chicos ¿Qué podemos comparar con 30.000 pavos a día de hoy? Un GTI, un Golf R Algo similar Pero estamos hablando de 450 caballos en un motor V8 La pasta es importante, ya lo sabéis No nos gusta asarnos demasiado Pero dentro de buscar un coche en torno a los 30.000 euros Que sea deportivo, que tenga potencia Que dé sensaciones Pues este Audi RS5 es uno de ellos Un deportivo que la verdad que se ve muy bonito Es elegante No es demasiado racing, por así decirlo Pero nos deja, pues, este coche Que seguramente a todos nos gustaría tener en el garaje ¿No? Un Coupé con una línea bonita Con un diseño, pues, moderno Porque no se ve antiguo, ¿vale? Y en concreto del año 2012 Lo tenemos, chicos, aquí en Icono Cars En 34.900 euros Este RS5 Con unos 100.000 kilómetros aproximadamente O sea que si estáis interesados Podéis echarle un vistazo A todo lo que lleva este modelo Pero igualmente lo vamos a ver todo aquí En este vídeo Como os decía, es un coche muy especial para mí Cuando tenía unos 26, 27 años Mi primer coche deportivo Por así decirlo Fue un Audi RS4 Es una berlina Pero bueno, con caballos Y con potencia En ese caso el coche era del año 2008 Este es un poquito más moderno Pero básicamente es la misma esencia Porque monta el motor 4.200 centímetros cúbicos V8 Que desarrolla más de 400 caballos Y es que estamos hablando De un coche que pesa casi 1.800 kilos ¿Vale? Y para ello pues viene Pues con este corazón de aquí Un motor de 8 cilindros en V 4.200 centímetros cúbicos Que desarrolla 450 caballos Y 430 Nm de par Todo esto viene asociado Junto con una caja de cambios automática Que la verdad que funciona muy bien Ahora hablaremos de ella en la prueba Y a diferencia de mi famoso RS4 Que la verdad que cambió mi vida Sinceramente chicos Este coche es automático Y el mío era manual Lo cual pues nos daba Pues una conexión más directa Y aunque el otro era un 5 plazas Y esto realmente es un 2 Pero ojo que si tienes las piernas cortitas También tienes un espacio aquí atrás Cortitas ya te digo No hay mucho espacio Pero realmente pues es eso Es un coche deportivo como decíamos Y pues con una línea muy bonita chicos Fijaos este alerón Que se despliega a cierta velocidad ¿Vale? Pero si hay algo que caracterizaba a este modelo Es estas dos salidas de escape ovaladas Que la verdad que están muy chulas Con este difusor Con un diseño en panal de abeja Y cuando digo diseño Es porque no tiene ningún tipo de funcionalidad Pero atención Estos dos escapes ovalados Realmente eran dos salidas de escape Dentro de un embellecedor Todo esto lo vemos en muchas marcas ¿No? Los escapes entre comillas fake Aunque estos realmente no son fake Realmente hay dentro dos escapes reales Pero bueno En el tema del embellecedor Pues ya sabéis Es cuestión de estética Y luego pues tiene un interior Que pues sinceramente me mola ¿Vale? Porque tenemos este volante Achatado de Audi Con buena calidad Perforado Tenemos unos asientos Estilo RS ¿Vale? Que son muy parecidos A los que vemos ahora Por lo cual dices Bueno tampoco han cambiado demasiado Se ve bastante bien Eléctricos tal como siempre Y su verdad Lo más bonito es cuando Arrancamos esta bestia Bueno chicos Delante de este RS5 Con este volante achatado Que la verdad Que está muy bien Este diseño De la generación anterior Que la verdad No se ve tampoco tan anticuado Porque A excepción de algunos modelos De Audi más modernos Que todo es como muy táctil Pero la verdad Que el coche se siente bien Y me gusta Me gusta que podamos tocar Que podamos tocar botones Que no sea todo táctil ¿Vale? O sea Me gusta Me gusta Porque es más Es más a mano ¿Vale? Aunque obviamente El coche no está moderno Pero no sé tío Me sigue gustando el hecho De tener una buena palanca De cambios De tener algo que tocar Referente a lo que es El espacio en la cabina La verdad Que es un coche que Pues fenomenal Yo mido casi 2 metros Y fijaos la altura que tengo El asiento es bastante cómodo Que no hemos hablado de ellos Lo comentaremos en la prueba Porque la verdad Que recoge muy bien la espalda Y este tipo de asiento de Audi Se agradece muchísimo Os quiero comentar también Mi experiencia Porque yo en el RS4 Tuve los asientos Baquets Los cuales pues Mola mucho Pero ya os digo Que para viajes largos Y para hacer Un pues digamos Uso más A diario ¿Vale? Pues son muy duros ¿Vale? Pero bueno Es cuestión de experiencia Mola Mola mucho este RS5 Me gusta porque Te sientes en un coche Premium Bueno Y ahora veréis en la prueba Porque el sonido Y la sensación de este coche Son muy buenas Da gusto tocar estos tipos De volantes gorditos Con buen grip ¿Vale? Y encima perforados Las levas Que son chiquititas Pero bueno Esto en Audi No es algo raro Incluso los super deportivos También las tienen pequeñas Y pues Pues bueno Buena terminación en todo Piel Tal No sé Calefacción en asientos Todos estos tipos de cosas modernas Le voy a tocar una puntita al gas Para que veáis De lo que estamos hablando O sea Precioso Qué bonito O sea Qué bonito El sonido atmosférico De este V8 Vamos para atrás Y lo grabamos Con más a detalle Suena muy bonito Vamos a ver por aquí atrás Porque el sonido Ya en sí Del coche Es precioso Es espectacular Pero es que Alex Te has dado cuenta Cómo traquetea el coche Y todo Incluso cuando le pisas Se mueve mucho Y fijaos El sonido tan redondo De estos atmosféricos Qué precisidad Cremísima Cremísima Pregunta que si lo vendemos Sí, sí Si lo vendemos ¿Te mola o qué? Hombre Me mola Yo tengo uno Pero no así No en la RS La gente es que le gusta 450 Motor V8 4200 Bueno chicos Estamos aquí la gente preguntando Porque es que la verdad Que suena de vicio Y bueno Pues lo que tenemos que hacer Creo yo Es disfrutarlo en la carretera Que es donde este coche Se desenvuelve muy bien Por supuesto No hemos hablado Pero tiene tracción 4 Como buen Audi RS Así que pues en curva Nos da esa seguridad Esa estabilidad En muchas situaciones Os voy a decir una cosa He probado todo tipo de coches Pero cuando llegó la tracción 4 Audi La verdad que fue un cambio Muy importante O sea Si no habéis probado nunca ninguno Lo notaréis enseguida Porque el coche parece que va sobre raíles Pero bueno Vamos a la carretera Disfrutamos de él Y os comentamos ¿Qué tal va? Pues fijaos como entra esto en curva chicos Una auténtica delicia Bueno vamos a hablar de costes ¿No? Porque este RS5 A lo mejor es un coche que decir Bueno vale 30.000 pavos Pero luego hay que mantenerlo ¿Vale? Sobre todo lo muy importante Que seguro me preguntáis Acerca del consumo Este coche homologa A un consumo medio De 10 litros Que obviamente Va a depender un poco En función de lo que De lo que queramos Porque tenemos un motor V8 De 4.220 metros cúbicos Y sabéis que podemos irnos Donde queramos Aunque luego En carretera Puedes ir suave Y no pasar de los 10 litros Pero obviamente Si nos metemos con él Un poquito a fondo Bajando una levita Y tocándole un poco ¿Vale? O sea Nos podemos ir a lo que queramos De hecho Hemos dado un par de vueltas largas Y tenemos ahí Una autonomía Un poco más reducida Pero bueno Sobre todo lo más importante Estamos hablando De un coche Con 450 caballos Que nos da la posibilidad Con Audi De ir en el modo confort En un coche muy suave Con el secuencial Que lo podemos también jugar aquí En levas O en automático Y con 7 marchas Un coche automático Que parece que va incluso calado Vamos a 60 A 40 O sea Imaginaos ¿No? Es lo que podemos estar hablando Es un coche moderno Ya sabéis Pero obviamente Con el selector de modos de conducción Justo aquí abajo ¿Vale? Nos podemos ir al auto Que no hay mucha diferencia Al Dynamic Que ya os digo Fijaos Ya simplemente el coche Cambia de comportamiento La sensibilidad de pedal Todo O sea La dirección más durita Y el individual configurable también En el Sport Pues ya simplemente Podemos salir nosotros Más rápido Fijaos Un poco de pedal La respuesta mejor Y como suena ese V8 atrás Que por cierto Es una pedal de casa Pero que si lo ponéis Una aftermarket Ya flipáis Como suena esto Pero sobre todo Y muy importante Estamos hablando De un coche Que en su día Estuvo sobre los 90.000 euros Y que a día de hoy Pues vale un tercio ¿No? De lo que De lo que vale En su día O sea que Imaginaos ¿No? Estamos ante un coche premium Ante un Audi Tenemos suavidad en dirección Los asientos Que por cierto Me encantan Porque son Con un cuarto deportivo Pero luego son Super cómodos Aparte Tengo que comentar Que vale esta próxima semana Tenemos la presentación De mi nuevo super deportivo Y obviamente Pues la sensación Es totalmente diferente Pero bueno Para mí esto ya es algo Muy cómodo Pedal Pues buenísimo Luego Secuencial con levas Y modo deportivo Espero que lo podáis apreciar En el vídeo Porque la verdad Que suena Muy bonito Aparte El Passover Curva Es muy bueno El coche es una tabla ¿Vale? Estamos hablando De un Audi Con tracción a las cuatro ruedas Y bueno Quizás La gente purista Me va a decir Tío Yo prefiero un tracción trasera Entrar en curva Y tener que pelear un poco Con el coche Sí Sí En cuanto a sensación Quizás Audi no es lo que más Transmita al volante ¿Vale? Porque está todo muy filtrado Con el tema de las direcciones Con el aplomo del coche Estamos ante un vehículo De casi 1800 kilos Por lo cual No es un coche muy ligero Pero tampoco es un coche muy pesado Pero teniendo en cuenta Que es un Coupé Pues es pesadito ¿Vale? Pero pues tenemos ese motor V8 Que suena de maravilla Parece un Dolby Surround Que está aquí atrás Y el empuje ¿No? Porque estamos ante un coche atmosférico Que es tocar el pedal Y enseguida La respuesta inmediata Eso pues da Da mucho gusto Da mucho gusto Sinceramente chicos Y luego pues para la gente Que quiera comprarse uno de ellos Os voy a dar mi experiencia Sobre el RS4 Que es un coche bastante parecido Que lo tuve durante 3 años Creo que Creo que es un coche fabuloso En cuanto a Consumer Pues ya sabéis Se nos va algo de para arriba 10, 15 Más o menos de media Porque llevamos este V8 4.000 centímetros cúbicos Pero bueno Si lo tenéis para fin de semana Incluso para diario Es un poquito gastón ¿Vale? Y luego pues el tema de mantenimiento No es un coste excesivo Este coche lleva 100.000 kilómetros Por eso también un poquito La depreciación Creo que es un coche Que se puede permitir uno Teniendo un salario Pues de unos 1.500 euros Se lo puede permitir perfectamente Luego por supuesto Ya sabemos Cuidad los coches Porque cualquier estropicio gordo Pues es un RS ¿Vale? No deja de ser un deportivo de alta gama Pero bueno Yo sinceramente Lo recomendaría Si no habéis tenido ningún deportivo O si vais a dar ese salto ¿No? A un coche deportivo Veniendo de algún Pues no sé Ya os digo Algo más sencillo Pues merece la pena O sea Cuidado Es tocar el pedal Instantáneo Y vuela Lo más positivo de este coche El motor V8 La tracción en las 4 ruedas Un deportivo de lujo Lo más negativo Pues quizás El consumo Por así decirlo Y que bueno Si lo usas como diario Pues por supuesto Vas a ir cómodo Pero obviamente No va a ser el coche indicado Porque vas a tener que pasar Por la gasolinera De vez en cuando ¿Cómo suena chavales? Ahí, ahí, ahí Dale, dale Mira, ve Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué hermosura No sé si puedes apreciarlo Pero suena muy bonito Un cuarto a las 8.250 vueltas Y un motor pues atmosférico De los delante Chicos No puedo decirlo nada más Eso es lo más increíble Que nos ofrece este Audi RS5 Que podría sustituir cualquier coche Por este Simplemente por el hecho De ir cómodo Por tener Un coupé Que es espacioso Porque no nos olvidemos De que aunque sean Todas puertas Es un coche amplio Y sobre todo Pues por tener Pues la esencia De Audi De estos RS Que a día de hoy Son todos O bueno Creo que son todos Excepto el R8 Son turbos Y pues Bajar Una marcha Simplemente escucharlo Dejarlo caer Es un espectáculo Gracias Tommy Píllala Ahí va Qué buen rato Hemos echado con este RS Chicos Y nos despedimos Desde aquí Desde la casa De los coches Donde estamos todo el día Liados Trabajando Vendiendo Disfrutando De este mundo del motor Que es lo que nos gusta En este canal Un pulgar para arriba Si os ha molado este vídeo Suscribíos Para ver aventuras Y atención Que este próximo sábado Pues ya sabéis Lo que viene La presentación De mi próximo Superdeportivo Y quiero pues El máximo apoyo Porque os aseguro Que vais a flipar Instagram Supercasosby Me seguís Si os apetece Para saber Todo lo que vamos contando Y nos vemos En una nueva aventura Hasta luego